Paso entonces a los compañeros de Alianza Pueblo Unido, los tres voceros para la aprobación de la ratificación de este punto. La Alianza Pueblo Unido por la Vida, los tres voceros, el caso de compañero Saúl Méndez, compañero Eduardo Gil y mi persona, Fernando Ábrego, ratificamos el consenso. Muchas gracias. Entonces entendemos que este primer punto, 1.1 de canasta básica, queda ratificado, consensuado. Paso entonces a un representante del gobierno.